La kombucha se ha convertido en una de las bebidas del momento. Desde Sobrador, en pleno centro de Valencia, Macalú elabora esta bebida milenaria de manera artesanal y ecológica. Nosotros en concreto utilizamos té verde, se puede hacer también con té negro, pero utilizamos té verde, azúcar, el scoby, por supuesto, que es la simbiosis de bacterias y levaduras que hace la fermentación, que durante 12-15 días, depende de la temperatura, fermenta el producto y luego se le añade esa hierba en esa segunda fermentación, que sería, en este caso, nosotros usamos mucho hierbabuena. Esta aventura nace de tres jóvenes amigos que decidieron dejarlo todo para emprender un sueño, una marca que ayudase a las personas a tener hábitos de vida saludables. La idea nace de Alex y Dani, que son los otros dos socios fundadores, y Dani anteriormente había estado 10 años viviendo en Australia, donde la kombucha se produce mucho en casa, de manera artesanal, se da a probar, es una de las bebidas no alcohólicas más consumidas, más que la Coca-Cola, más que otros refrescos, y él sabía, tenía esa expertise de producirla y de fabricarla. Su proyección coincide con su vinculación a lanzadera. Entramos en el programa de enero de 2022 y en febrero fue cuando constituimos. Poco después, en abril, abrimos nuestro primer obrador, nuestro obrador de kombucha artesanal. Es cierto que hemos tenido como varios pequeños hitos que no nos parecen tan relevantes, pero luego lo ves con perspectiva y dices, sí que hay recorrido. Y en todos ellos nos hemos apoyado mucho en lanzadera, nos han acompañado, nos han asesorado. En el futuro de la marca, un horizonte repleto de objetivos y sueños. Entrar en canales de retail, más supermercados o incluso con empresas distribuidoras para llegar a más canales como el Horeca, en el que ya estamos pero necesitamos más apoyo logístico, pues nos imaginamos también creciendo en un lugar un poco más grande. De la mano de Macalú nos llega la kombucha Made in Valencia.